Y me dieran su promesa de verdad Cada día que va pasando esto es sus miedos Y si piensan olvidarme su propia Yo quisiera que los sueños me quisieran Y me dieran su promesa de verdad Todo bien sabes que te quiero mi bendita No me niegues tu cariño y tu mirada Cada día que va pasando esto es su miedos Y en dejar de querer es por demás No me niegues tu cariño y tu mirada No me niegues tu cariño y tu mirada Y en dejar de querer es por demás No me niegues tu cariño y tu mirada Y es de un alma dorida y hay tu cuerpo Sufrir para la vida Ya te ha contorreado 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Cada día que va pasando estoy sufriendo Sabe cómo no me llevas tu tamaño y me olvidar Tengo alma en tu vida y ya no puedo sufrir más ¡Bravo!